Breves del espectáculo, Thalía fascinada de que Karol G confesara ser su fan desde niña. Hola, les comento que la cantante colombiana Karol G, intérprete del éxito viral Tusa, reveló ser una gran fanática de la música de la cantante mexicana Thalía. La reguetonera compartió las canciones que forman parte de su playlist y reveló que el exitoso tema Piel Morena de Thalía es muy importante para ella, ya que desde que era muy chica, era muy apasionada hacia el baile y el canto, por lo cual solía realizar performance delante de su familia. Durante sus actuaciones, Karol G elegía este emblemático tema de Thalía, el cual forma parte de su cuarto álbum de estudio en Éxtasis de 1995. La colombiana cantó un fragmento de la canción y reveló que su mamá le regaló el álbum completo, Piel Morena siempre fue su favorito. Thalía es considerada una de las mexicanas más importantes en la música latina por su larga trayectoria y se sorprendió con la mención de la reguetonera del momento, por lo cual le agradeció sus palabras. Thalía compartió en su cuenta de Instagram el video de Karol G y se mostró emocionada por haber sido una influencia durante la infancia de la colombiana, quien en la actualidad es una de las cantantes más populares y una exponente latina en la industria de la música. Thalía publicó emotivo mensaje. Estos son recordatorios para los que amamos la música, de que cada paso que vamos dejando, directa o indirectamente, puede ser una gran influencia para alguien. El estar en esta carrera es en verdad una hermosa responsabilidad, ya que establecemos vínculos de amor con los mensajes y las melodías de nuestras canciones. Me da una energía inexplicable para seguir reinventándome y dando siempre lo mejor de mí. Desde mi corazón y mi alma, afirmó Thalía sobre ser la inspiración de otros artistas. La intérprete de Amor a la Mexicana escribió un mensaje especial para Karol G donde le abrió su corazón y le expresó su admiración diciendo En esta ocasión, mi bebecita, arroba Karol G, me emocionó tanto con sus palabras tan hermosas en este video. Qué bonito saber que uno pudo inspirar a alguien y que ahora ese alguien, a la vez, también te inspira a ti. Mujeres al poder, fuertes y unidas, pero sobre todo, reconociendo una en la otra la fortaleza y la inspiración que nos hace cada día más fuertes. Te quiero hermosura, escribió Thalía. Mediante redes sociales, los fans celebraron la publicación y esperan una colaboración entre las dos estrellas latinas. ¿Y bien? ¿Qué te parece el amor de Karol G por el tema piel morena de Thalía? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Gracias!